En la Argentina, las mujeres llegaron a la universidad recién a fines del siglo XIX. La Facultad de Medicina fue su puerta de entrada al mundo científico. Desde entonces, cada vez más se han volcado a carreras científicas y las han enriquecido con su mirada. Un lugar adecuado para escuchar sus historias es el Museo USAI de Historia de la Ciencia y la Tecnología. En el corazón de la Facultad de Medicina, donde rebeldes y transgresoras empezaron a escribir la historia de las mujeres en ciencia. Gracias por ver el video.